calcular el valor de x profesor todos los lados son iguales 5 tiene el otro lado 7 tiene el otro lado 6 tiene el otro lado entonces el triángulo 1 es igual al triángulo 2 este triángulo 1 es igual al triángulo 2 son congruentes por qué propiedad por qué teorema lado 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 y al ser eso significa profesor que el número 5 se opone a x en el segundo triángulo el x se opone al 5 y el 5 se opone a tita entonces profesor el ángulo x viene a ser tita es la única manera de respuesta que puedo encontrar porque no me da más valores para yo poder decir un ángulo numéricamente 30 grados 40 grados sólo el primer triángulo habla de alfa tita y beta que suman 180 grados por lo tanto no puedo afirmar más ahora los lados están relacionados 5 6 7 si hubiesen estado relacionados con 5 4 3 ahí sí estaría hablando del llamado triángulo triángulo universal donde uno de los ángulos va a ser 90 grados y sus ángulos son 53 y 37 a esto me refiero este es el llamado triángulo universal que está tiene relación de 5k 4k y 3k entendiendo que al ángulo medio 53 y al ángulo mayor 37 entonces esto se llama el triángulo universal pero no es tampoco porque los valores ahí es 5 6 7 por lo tanto sólo x valdrá en función del valor tita la respuesta la respuesta hasta la próxima y Gracias.